Se llevó el susto de su vida mientras realizaba deporte en la Costa Verde. La madre de nuestro goleador, Paolo Guerrero, se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia. Doña Petronila González, más conocida como Doña Petta, acudió como todas las mañanas hasta la playa Aguadulce. Estacionó sin moderna camioneta y junto a unas amigas realizó putin por el malecón. Muy grande fue su sorpresa cuando al regresar encontró las lunas polarizadas de su vehículo Rotas. Sus pertenencias habían desaparecido. El robo del que fue víctima la mamá del goleador, Paolo Guerrero, Doña Petronila González, conocida cariñosamente como Doña Petta, parece que despertó la ira del delantero de la Selección Nacional, quien inmediatamente tomó cartas en el asunto y decidió reforzar la seguridad para su progenitora e iniciar una seria y rápida investigación para dar con la identidad de los fascinerosos que hicieron pasar un mal rato a su madre mientras hacía sus acostumbrados ejercicios en la playa Aguadulce. ¿Tú estás presentando una cadarra? Ah, bueno, es un costumbre. Pero la policía no está pendiente, en ese espacio que hay de tiempo no hay autoridad. Está vacío. Pero esto está regalado. A través de una fuente cercana y muy confiable del delantero del Flamengo, supimos que el novio de Alondra García Miró calificó la situación como extrema y consideró que estaban desprotegidos y por ello decidió reforzar la seguridad de su madre para que no vuelva a pasar por una situación similar que ponga en riesgo su integridad física y emocional. Donde se detalla que los delincuentes se llevaron 4 mil soles, dos celulares, documentos y tarjetas de crédito, así como un DNI a nombre del futbolista. Para ningún fanático del fútbol peruano es novedad la vemencia del delantero nacional cuando se trata de defender sus intereses. Y nos imaginamos que Paolo habrá reaccionado de la misma forma que acostumbramos a verlo cuando viste de corto y defiende los colores patrios. Como todo hijo indignado, se supo que Paolo está moviendo todas sus influencias porque ya sentenció la caída de los delincuentes, asegurando que pase lo que pase, igual van a caer. Según nuestro informante, Paolo espera que los delincuentes recapaciten sobre la acción delictiva que llevaron a cabo y devuelvan los importantes documentos que le arrebataron a su madre por medio de la conocida técnica como el bujiaso. La principal molestia radica en que el robo se haya producido en el distrito de Chorrillos, precisamente el lugar donde nació y creció la ahora figura principal del Flamengo. Las primeras teorías aseguraban que se trataba de personas que viven en el barrio Alto Perú de Chorrillos. Sin embargo, los primeros resultados de la investigación del personal de Paolo concluyeron que no serían los antes mencionados, porque se conoció que los sindicados no cometen sus atracos en auto. Sin dar muchos detalles, el informante reveló que se trataría de una banda que ya está en la mira de la policía, la misma a la que le están haciendo un paciente seguimiento de inteligencia, y por ello pronto se daría a conocer la identidad de quienes sacaron de sus casillas al querido futbolista nacional. Otra información que llegó a nuestras manos por medio de familiares muy cercanos a la familia de Paolo es que Doña Peta habría quedado algo preocupada por lo ocurrido, y tras el shock del robo de sus pertenencias, estaría tomando algunos tranquilizantes para superar el difícil momento y terminar por darle la vuelta a la página de este desagradable capítulo en la vida de la madre del goleador. Desde acá esperamos que todo se aclare pronto y que el peso de la ley caiga sobre las espaldas de los responsables, no solo porque se trate de la madre de una figura pública muy querida y muy conocida, sino porque es importante recuperar la seguridad ciudadana. Bueno,